Nacida en las Canarias, pero ya del mundo, hablamos de Olga Serpa, la tenemos sentadita aquí con nosotras en su primera visita a la Argentina, bienvenida al Living del Amor. Muchas gracias, un placer, un placer estar aquí. ¿Cómo se te ocurrió venir a la Argentina? ¿Por qué tenías ganas hace mucho tiempo? Plantealo al revés, ¿cómo podía no venir a la Argentina? Ah, ahí está, lo tenías pendientísimo. ¿Cómo se puede hacer música en español y no intentar venir a presentar ese trabajo a este país, a esta ciudad que tiene ese background cultural tan importante, tan grande? Había que venir, había que venir, ya estábamos tardando, pero había que venir. Habías estado en Sudamérica ya. Sí, hemos estado casi todos los años, saltamos dos o tres veces. El año pasado hicimos Perú, Puerto Rico, Miami, Nueva York y este año pues Argentina y luego volveremos a Nueva York. Muy bien, y contanos un poquito de este disco que nos convoca Estación Lisboa, que hablas con mucho amor de esta ciudad. Sí, bueno, es un trabajo donde noviamos la música que se hace desde Canarias, que va del bolero al tango, a la música tradicional, con los sonidos del fado. Y a su vez traemos el fado a un sonido más en español, ¿no? Sí. Y de esa mezcla nace Estación Lisboa y nace el espectáculo que vamos a presentar la próxima semana. Claro, bueno, va a estar en el Teatro Caras y Caretas. ¿Por qué eligieron ese teatro? ¿Te lo recomendaron? ¿Te gustaba? ¿Tu producción lo eligió? Sí, teníamos varias opciones, lo que pasa es que me parece un teatro muy bonito, con un aforo suficientemente grande para una presentación, pero a su vez me permite cierta intimidad con el público, cierta distancia corta. Y eso, sobre todo cuando pretendes que el público descubra quién eres, qué haces. Eso caracteriza a tus espectáculos, ¿no? La intimidad con la gente. A mí me gusta que me vean los ojos y yo verle los ojos si puedo a la gente. Ay, qué intimidante, ¿viste? Y el teatro lo permitía, es un teatro muy bello, además técnicamente muy completo. Y además el público lo agradece tanto y el argentino lo agradece tanto. A el argentino le gusta que lo miren a los ojos, también a veces lo gusta que le miren. Sobre todo cuando nos vamos a conocer, eso es muy importante, ¿sabes? Mirá, y acá vamos a mostrar a tus compañeros, si te parece lo voy a volver a molestar a Don Rú. Mirá, ahí están tus consortes, ¿eh? Viste, qué elegantes, están todos. Los hombres que la acompañan. Están juntos hace rato con Mesticein. Mucho tiempo, sí. Llevamos ya mucho una carrera feliz, larga y afortunadamente muy feliz. Y sí, llevamos ya unos cuantos años trabajando. Y cómo es la, porque es una sinergia, ¿no? Cuando funciona, evidentemente, los componentes se llevan bien y se retroalimentan y se suman. Sí, mira, hay gente que con su banda el único trato que tiene es cuando se junta en un escenario. Sí. Pero a mí me parece que la complicidad entre los músicos y el artista es buena para todos. Primero porque pasan mucho tiempo juntos, muchos viajes, mucho tiempo de, mejor que sea casi tu familia. Claro, las giras. Y luego porque en mitad de eso surgen temas nuevos, arreglos nuevos. Claro, se comparte mucho tiempo, mucho arte. Se comparte mucho humor. Mucho humor. Mucho mal humor también. Sí, alguna que otra. Algún mal humor también. Sí, algún otro cansancio. Algún otro rencilla. Por ejemplo, elegir las 10 canciones para este disco. ¿Cómo fue ese proceso? El casting de las canciones de Oyo. Bueno, mi compañero Manuel González, mi compañero de grupo, que es un poco el ideólogo, el responsable de la línea que hacemos, que es el que aparece en el vídeo conmigo. Él es un poco el que piensa primero la filosofía de trabajo, próxima, etc. A partir de ahí, a veces partes de 50, 60 canciones y vas descartando hasta quedarte con aquello que tenga que ver con lo que uno hace, que las puedas asumir como propias, que le podamos dar un color distinto, singularizarlas. El sello personal, ¿no? Efectivamente, porque gente que canta bien hay mucha. Tú tienes que procurar aportar un valor añadido y no todas las canciones te lo permiten, ¿no? Entonces, de esa mezcla, después al final te quedas con 10, con 10, 12 canciones. En este caso son 10 canciones. ¿Están para vos hermanadas de alguna manera o cada una es una punta de iceberg distinto? Están hermanadas por lo que te decía, porque como utilizamos la instrumentación fadista para todas, eso le da una unidad muy curiosa. Entonces, de repente escuchas un bolero, pero tú dices, ya no me suena exactamente a bolero, porque la guitarra portuguesa y el acompañamiento se lo lleva a otro sitio. Entonces, son canciones de muchas orillas, pero que están tamizadas todas por la música del fado. Claro, se da unión en la mezcla. Sí. Claro, no, porque es difícil pasar de 60 canciones a que queden estas 10. Sí, claro. Que se las vamos a contar. Ausencia, fuego, escondido, sombras, rondando tu esquina, el ladrón de recuerdos, coplas del olvido, di que no es verdad, sigue tu rumbo, a quien yo quiero, décimas de Lisboa. Y a mí me gusta que los artistas se imaginen cómo su música es vivida, ¿no? ¿En qué situaciones te le imaginas a tu música en la vida? En otros, cotidianas o no. Sí. ¿En el auto? Bueno, en el auto sí, quizás. Viajes de visita. Yo creo que hay música, efectivamente, hay música para todos los, hay música para limpiar la casa. Claro. Hay música, sí, hay una música que te da una gana de coger la escoba y ponerte así, yo y ahora encima los cristales. Hay música para pensar, hay música simplemente para acompañar, hay música para besar, hoy que es el día del beso. Claro, claro. ¿Cuál te parece? El día internacional. ¿Con cuál nos besamos de las 10 para vos? A ver, ¿con cuál nos besamos de las 10? Toma nota, María Marta, estás en casa. Pues, quizás con, cuando tú te hayas ido, sombra. Ah. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Eso es para darte un beso final, pero de morirte, ¿sabes? Ah, de fin de despedida. Voy a probar porque le quiero dar un beso a la conductora y no puedo. Pero después de eso, no hay manera. No lo consigo. Pero después de eso tenemos que comer mucho puré de garbanzo, porque se descubrió que el puré de garbanzo tiene dopamina, ¿viste? Te levanta. No me digas. Porque claro, queda re triste, le das el beso al final con esa canción. ¿Sabés qué? Se va, se va. Después suba Facebook una foto con una pibita de 10 años menos que vos. Puede pasar. Igual, Olga, muy bien el dato, ¿eh? Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. No tengo tu voz, pero lo voy a intentar. Si no te va a salir como ella, no te quiero decepcionar. No, no creo, no creo. Tú pones el disco. Claro, ahí está y hago playback. ¿Y haces playback? ¿Cómo venís con las redes sociales? ¿Te llevas bien? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. Me parece un puente maravilloso entre un montón de gente que a lo mejor nunca voy a llegar a conocer en persona. Pero me parece una manera directa, frecuente. Sí. Me gusta sin obsesionarme. Te quiero decir, a mí no me gusta ir radiando la vida en directo en Facebook. Bien. Me parece un poquito pesado, pero sí que me parece... Sí, elegís que compartir como artista también en las redes. Y a veces incluso algún pensamiento personal o algún estado de ánimo. También entiendo que haya gente que vuelca a veces sus propias soledades en las redes, ¿no? Y también me parece válido. Pero sí que es una herramienta... Tu fanpage la manejas vos, te tenés un equipo... Sí, no, 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 no. Básicamente, aunque está la página oficial, que sí que se sube ahí... Pero tú sabes que el perfil solo te permite 5.000... Claro. Bueno, ya voy por el cuarto porque me gusta que la gente que me solicita a mí está a decirles que sí y yo contesto y yo cada vez que puedo, a veces no es todos los días, pero contesto personalmente, saludo personalmente, intento estar en lo posible cercano. Ahí está. Bueno, recordémosle a la gente entonces tus redes, o sea, la gente te puede seguir, algún argentino que se quede con las ganas la semana que viene de verte, o gente de las provincias te puede ir siguiendo. Pues, efectivamente, en Facebook, Olga Serpa, Olga Serpa Oficial, está Olga Serpa 1, 2, 3, o 4, muy próximamente, y en Twitter también, Olga Serpa. En Twitter también, perfecto. Entonces, la cita es la semana que viene... 22 y 23, en un teatro estupendo, Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, y ahí estaré encantada de que me conozcan y de conocerles. Mágico, mágico lugar y mágico encuentro, así que no se lo pierdan. Vamos a... van a recorrer la estación Lisboa y va a haber algo también de... Sí, haremos un recorrido por los dos, tres últimos discos para dar una pincelada amplia, ¿no?, de qué hacemos y de quiénes somos. Un placer enorme haberte tenido aquí, se te ve muy bella en cámara, porque ya llegó, viste, tuvo como que armar todo acá. Te da mucha paz, da mucha paz. Sí, sí, y ahora le dijimos a María Marta que lo quiere dejar al marido con cuál... Por favor, y el beso se viene, voy a tratar de... Pónganme este tema. Un placer enorme haberte tenido con nosotros. Nos vamos a ir con más artistas, con más soñadores en este Salón Música. Por favor. Primero Milena Cataña con Ricardo Tapia con su Malibú y La Llave, recuerdan que los chicos de La Llave se presentan con los chicos de La Ley en el Teatro Bordelix Olas de Dolor. Vale.